Dios me llamó En el momento que el mundo dijo que no se podía Cuando la ciencia una y otra vez me puso las barreras Y aquellos que creía a mis amigos hoy ya no están No podía entender que mi peor momento era la oportunidad de un milagro Cuando pensaba que estaba sola Él estuvo conmigo Y todo esto fue el trampolín para llover su gloria Para llover su gloria Dios no ha terminado contigo Cuando tú sientes que casi te ahogas viene la victoria Dios no ha terminado contigo Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria Oh, su gloria Porque después de todo esto viene la victoria Tienes la evidencia que con su palabra Toda tempestad de una vez se calla Que por sus llagas tú fuiste jurado Tienes la evidencia del que fue el calvario Si una vez lo hizo Él lo vuelve a hacer Tienes su palabra siempre ha sido fiel Que con cada prueba crece más su gloria Tienes la evidencia de tener su gloria Dios no ha terminado contigo Cuando tú sientes que casi te ahogas Entonces viene la victoria Dios no ha terminado contigo Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria Oh, su gloria Porque después de todo esto viene la victoria Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo Cuando tú sientes que casi te ahogas Viene la victoria Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria Oh, su gloria Porque después de todo esto viene la victoria Dios no ha tramitadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias.